Historias que habéis escuchado en ese CD Que pues ya por fin ha tenido una respuesta contundente Y se está demostrando aquí, esta noche y allí donde vamos Hoy vengo a hablaros de mis, de nuestras y de vuestras calles Amor y guerra No sé calles Amor y guerra Son calles Amor y guerra Amor y guerra Tierra de asfalto y piedra Que tendrá este nuevo día de distinto Toda la puerta en mi portal Contento aún dentro de este laberinto El viento sopla enrarecido en la ciudad Intento pasar inadvertido Para eso tengo habilidad Andando, observando Pensando en un porqué y en un cuándo Pensando que vivimos siempre esperando Somos robots programados para progresar Seguimos saliendo Fijiendo hallar el bienestar Buscando pareja para sentar la cabeza Hacerlos con una casa, un coche y un futuro cómodo Sacrificándolo todo para no estar solos Moviendo hilos, dejando huella en los hijos Ni morir tranquilos En nuestros sueños caen billetes rosas Nuestra realidad distinta Así es el orden de las cosas Sucesos que invaden las casas Esposas Cadenas clavadas a estacas Vidas silenciosas Camino entre promesas y hormigón Entre risas, charlas, parques y demás Contaminación Soy el ladrón de almas Miro directo a la gente Detecto que ojos son los que aman Y que ojos mienten Mis pasos Mis besos Es mi regreso al paraíso Y así lo quiso quien aquí me puso Por eso es preciso avanzar rápido Alguien me vigila Las paredes oyen y el suelo respira En estas calles Donde siempre págate un falla Donde todos cruzan rayas Y quieren ganar medallas Calles Batallas Entre el humo y la niebla Amor y guerra Tierra del falso y piedra Calles Donde siempre págate un falla Donde todos cruzan rayas Y quieren ganar medallas Calles Batallas Entre el humo y la niebla Amor y guerra Tierra del falso y piedra Es mi amor contra tu odio Oros contra el monopolio Es el rencor que me arrancó De aquel banco en cada episodio Entre barques Peleas en mi aldea Teorías como Chris Parker Historias de histeria que contar Ahora que quema el espalto El tiempo se queda corto Las calles me miran Sin el respeto que merezco Espero aborto Embárquense en mi barco Esquivando edificios Es como yo ando Desmarcándome en el resto Mostrando la otra cara de las calles El lado oculto que da nombre al valle Es mi culto hasta que estalle Estrellas entre ellas mil Fueron mensajes en botellas Conducidos por este humo Que nos trajo aquí Lenguajes consumidos por linajes Trajes que transforman tragedias En días de aprendizaje El paisaje se confunde Dando seguridad Traiciones por dinero Y prisioneros de esa lealtad Calles En una aparente calma Calles Jaldadas por diablos Que compraron sus almas Y hacen en jaulas Entre viejas aulas Calculan movimientos De ambulan E intentarán cambiar tu aura Son calles Donde convergen sangre y sonrisas Son Prisas entre tempestades Y amistad De misas Legalidad contra moralidad Amor atado a otra modalidad Aladas caladas Hacia otra realidad Sin prisa Donde siempre paga quien falla Donde todos cruzan rayas Y quieren ganar Medallas Calles Batallas Entre lugo y la niebla Amor y guerra Guerra de asfalto y piedra Calles Donde siempre paga quien falla Donde todos cruzan rayas Y quieren ganar Medallas Calles Batallas Entre lugo Vamos Amor y guerra Guerra de asfalto y piedra Calles Amor y guerra Son calles Amor y guerra Son calles Amor y guerra Sí Guerra de asfalto y piedra Porque yo miro a las calles Porque las calles me miran Estudio sus detalles Y me inspiran El tiempo escapa Como arena fina En cada esquina Que se gira En cada espina Cada vida Que camina En estas calles De puta madre De puta madre Barcelona Muy guapo Ruido para vosotros Ahí Lo estáis haciendo De puta madre Gracias Nos vemos Nos vemos Amor y guerra Amor y guerra Amor y guerra